Hola que tal amigos bienvenidos a tu programa desde el underground hoy contaremos con la participación de Rafa Moreno Project, Flagelo, No Damage, Rod y el aniversario de invasión local te invitamos a que cheques nuestra página www.myspace.com diagonal desde el underground todo pegado donde podrás ver el programa, checar los eventos próximos, fotografías y en este primer segmento te dejamos con Rafa Moreno Project y Flagelo, ¡comenzamos!